Miren lo que tengo puesto, ¿saben lo que es esto? A ver, a ver si adivinan, yo no voy a decir qué es, porque la gente tiene... Miren con quién está ahí, estamos por hacer algo muy secreto, muy secreto, y allá está Santiago. No voy a decir el apellido, porque yo siempre digo todas las cosas mal, pero escuchame si alguien adivina qué es esto, qué función cumple, cuál es el rol. Miren lo que estamos, miren lo que estamos, miren lo que estamos. Hola, bebé. Mega Dios, Lucas, Rosario. ¿Podemos decir que es la campaña de Profailo o no? Sí, podemos decir que es la campaña de Profailo. En la campaña nos hacemos las modelas. Estamos haciendo los labios. Salchicha. Acá está Florencia. Está haciendo crema. Sí, me cremé toda, porque estamos muy nerviosas con el tema del color. Están me cremé toda, porque estamos en la experiencia de Profailo o no. No me cremé toda. No me cremé. No, 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 no.